...se ha conseguido una cantidad... Raúl Castel, líder del movimiento independiente de jubilados y desocupados, marchó por las calles céntricas de San Miguel de Tucumán y mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Los cuatro puntos han tenido básicamente que ver con la discriminación que hace Buenos Aires hacia Tucumán y lo convierten en una cuestión partidista la retención de, por ejemplo, aportes para las cuestiones alimentarias de los comedores escolares, etcétera, etcétera y nosotros le hemos pedido puntualmente que se suba la cantidad de ayuda alimentaria que hay mucha cuestión de hambre, herramientas de trabajo para emprendimiento productivo, porque si a esta altura del año con la temporada del limón a pleno se está así calcule lo que va a ser esto después de octubre, noviembre. Y luego el tema de la cuestión habitacional que también convertido en un drama, pedíamos por cada localidad para 40 comunas o intendencias, 10 lugares que se hagan refacciones habitacionales, porque se están viviendo en condiciones peor que en ranchos, bueno, barbaridades que ustedes conocen como tucumanos bien más y algunas otras cuestiones que iban de vivienda, de trabajo, de herramientas y la cuestión alimentaria básicamente. ¿Han tenido alguna respuesta? Sí, parcialmente que va a haber una mejora en la cantidad de alimentos que se entregan. que quedamos en una nueva reunión para el día 14, lo vamos a hacer en algún estadio con unas 4.000, 5.000 personas y lo que queremos es poder debatir la cuestión social públicamente. ¡Gracias!